Más de cubierta La agricultura orgánica Cuando no te vienes que haya llegado ya está ahorita porque Lo grande ya pasó Si Esa es la diferencia Mírate la maleza que hay para aquel lado Y mira aquí control Y pueden sembrar todo el mismo tiempo todo? Si Ayer hicimos una replantación Mira como tu ves quedaron un espacio vacío ahí Pero ya están replantados Nomás hay que darle un par de días Y ya Que bacanería Y hace una idea Para cuando yo tenga que hacer una tesis Para control de maleza Si Yo iba a hacer una tesis Pero que yo no quiera hacer mi plátano Y apareció otra Pero después de hacerse uno puede trabajar Si Se llama mantillo O 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 muros o mantillo o llenar y yo un chin ahí van a hacer mal después tu tapas eso ya ahí se bloquea y lo que tu producas sin químicos eso es buenito si, orgánico puro ahí está la diferencia, miren ese muro lleno de hierba y este no, o sea mal es ok